La palabra es la diputada Mónica Slotauer, última oradora. Buenas tardes, señor Presidente, señores diputados. En primer lugar, para aclarar, quiero manifestar que resulta incómodo como militante de izquierda y también como trabajadora, que estemos discutiendo una ley para financiar a los políticos y sus partidos en un país que está pidiendo médicos, enfermeras, docentes, que se financien realmente los servicios públicos para garantizar los derechos de la población que se están desintegrando en este plan de ajuste. Conjuntamente también es la propia Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires la que ha decretado la emergencia para los institutos de menores de La Plata, Ensenado y Berizo, con lo cual también quisiéramos estar discutiendo la financiación para resolver esos problemas. Dicho esto, también quiero anunciar que hemos presentado desde mi bloque para resolver la financiación de estos problemas, un proyecto que espero se pueda discutir en algún momento, que es el de artículo 1, se anulen todos los acuerdos con el Fondo Monetario que ha hecho Macri y artículo 2, se suspendan todos los pagos de la deuda externa para que tengamos plata para solucionar los problemas del país. Bueno, igual no minimizo este debate y sobre todo porque habla de cuál es la injerencia que tienen que tener las empresas, como se ha dicho acá, en la política. Resulta necesario y además preocupante que haya logrado una empresa de este país, Correo Argentino, impedir que una jueza investigue sus cuentas en menos de denuncias de vaciamiento, etcétera, etcétera. Así que no me resulta un debate secundario. Bueno, dicho todo esto, lo que queremos aclarar desde la bancada de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda es que rechazamos este proyecto en primer lugar porque es mentira que se nos diga que es para fortalecer la democracia, porque es un proyecto que retrocede y es antidemocrático. Empezando porque se reducen todos los tiempos para los partidos a la mitad en los espacios de la comunicación pública, cosa que no va a afectarse a los partidos mayoritarios o donde pongan plata las empresas, que son los partidos patronales, pero sí va a afectar a los partidos de trabajadores y la izquierda, que se nos va a reducir el tiempo para poder llevar nuestras propuestas. Conjuntamente se nos dice que solo por 5 años los vamos a tener porque después no se sabe, el Estado dirá. Así que desde ese punto de vista, una ley que achica a los partidos de trabajadores y la izquierda, sus derechos a anunciar sus propuestas durante la campaña electoral y que le abre la canilla al empresariado para poder comprar las campañas de los partidos, para poder comprar sus candidatos y hacer mega millonarias campañas cada vez más huecas y cada vez de más colores para aturdirnos y llenarnos de mentiras, la verdad que resulta absolutamente antidemocrático. Por segundo, también la rechazamos porque es mentira que esta ley trae transparencia. La transparencia de esta ley huele a riachuelo. Esta ley sale días después o a pocos días que se esté anunciando e investigando todas las denuncias que le hacen los empresariados en los cuadernos cuando, por ejemplo, tanto Calcaterra como Debrecht dicen que han puesto a las campañas electorales, tanto de Macri como del kirchnerismo, plata para sus campañas electorales. Algo que estaba prohibido por la ley, están diciendo. Estos dos empresarios y otros que se han hecho. Esta ley viene a querer perdonar a todos los coimeros empresarios y coimeros políticos que han aceptado eso. Lo que quiere es parar esas investigaciones o que salgan todos impunes. Junto con esas denuncias, hay ya denuncias desde el 2016. La Procuraduría de la Criminalidad Económica y del lavado del dinero tiene denunciadas otras maniobras también realizadas por el PRO, realizadas por gente del Partido Justicialista, realizadas por el kirchnerismo. Todo eso que está en investigación y que son ilícitos y por los que deberían estar castigados, tanto a los empresarios como a los políticos que lo hicieron, es lo que esta ley quiere venir a perdonar. Es una ley de impunidad y por esa razón lo queremos rechazar. Porque junto con todos los argentinos en este país que quieren justicia, el frente de izquierda reclama que vayan presos todos los que han hecho actos de corrupción. Todos los que han vendido sus bancas para las privatizaciones. Todos los que nos llevaron al corralito, los que nos llevaron al reconocimiento de la deuda externa de la dictadura. Los que han hecho cantidad y cantidad ilícitos, como todos los funcionarios que hoy en día están en el gobierno y están haciendo un montón de negocios con esto de los bonos, con esto de las tasas de intereses, etc. Nosotros reclamamos y por eso las rechazamos que no haya leyes de impunidad, que vayan presos y recuperemos toda esa plata para poder invertir algo también en las necesidades del pueblo trabajador y de nuestros compañeros. Conjuntamente con eso, nosotros rechazamos, y eso ya lo saben todos, que haya enriquecimiento, enriquecimiento en la actividad política. Por eso somos un partido de trabajadores que rechaza cada vez que se quieren levantar las dietas, que estamos en contra de que se ganen los diputados o representantes del pueblo supuestamente 10 y 20 veces más de los que gana un jubilado, los que gana un trabajador. Y puede ser que alguna gente se agarre la cara y le moleste, pero la verdad es que al pueblo le molesta muchísimo más. Y máxime en un país donde si te quedás en tu casa, un día te vienen a tocar la puerta dos o tres veces trabajadores para ofrecerse alguna changa a ver si pueden llevar algo de comer el fin de semana a su casa porque ya no hay trabajo. Entonces, nosotros lo vamos a rechazar, conjuntamente vamos a seguir trabajando como trabajamos. No tenemos ningún miedo a la bancarización. Ahora, no nos vengan a decir que transparencia es la que nos van a dar los bancos, que fueron los mismos que con el corralito le dijeron a sus clientes más importantes que eran los empresarios que se lleven la plata y se quedaron con la guita de todos los ahorristas de la clase media y los trabajadores. No son los bancos los que nos traen transparencia cuando nos suben y nos bajan el dólar y nos revientan en cualquier plan económico. Así que los bancos no son para nosotros. El frente de izquierda, que entre otras cosas es la única organización política que tiene balances presentados y aprobados en el 2015 de todos nuestros gastos, vamos a seguir financiándonos con la plata de los trabajadores, con las colectas que hacemos en los lugares de trabajo, con las colectas que hacemos en las puertas de la fábrica cuando llevamos nuestra prensa para llevar la prensa y nuestras propuestas. Por último, y en esto sí, resulta bastante, por lo menos se lo vamos a advertir, si no es malintencionado lo que han puesto. No son para fundamentar el recorte de los derechos democráticos a los partidos de trabajadores y la izquierda en los medios de comunicación masivos, dicen que el problema acá es que la gente tiene hartazgo. Miren, si quieren el hartazgo, recorten toda la guita que van a poner acá a los empresarios para poder irnos con las campañas durante las elecciones y toda la compra de cosas, porque los partidos obreros no tenemos la posibilidad de comprar tanto, es la única que tenemos en la que no del Estado. Ahora, de lo que está hasta el hartazgo de la gente es de que los políticos le mientan, eso es, no de las propagandas. Está harta de campañas vacías, están hartas de las que nos dijeron la pobreza cero, de los que nos hicieron que con la democracia se comía, se curaba, se trabajaba, de los que nos dijeron que con el salariazo venía el salariazo y la revolución productiva. De las mentiras de los partidos que han gobernado, es de lo que la gente está cada vez más cansada, nada más. Gracias señora diputada.